Hola amigos del canal, soy yo, AnimaKalol, para que no nos que estamos hoy Pues bueno, en una partida de Hearthstone, que ya, bueno, vamos a empezar más o menos con la normalidad del canal, poco a poco Como sabéis, pues bueno, estuve ausente por el tema de una mudanza y lógicamente la conexión pues tuvo fallos para poder llegar Y bueno, pues ya actualmente puedo hacer todo con normalidad Vamos a empezar a jugar, bueno, pues voy a empezar a grabar una serie subiendo personajes con rango y además Bueno, es decir, personajes subiendo la cuenta de rango y además haciendo arenas Vamos a empezar con el mazo guerrero, lo tengo personalizado, bastante personalizado Lo tengo hecho muy tanque, en el hecho de que el campeón pueda durar bastante, mientras que las criaturas van machacando a rival Vamos a ver si empezamos Contra un mazo mago, como sabéis, hubo un reseteo, se nos bajaron los rangos a todos Porque yo antes era rango 20, ahora soy 25, vale Vale Lo malo es que no tengo mucha criatura, eh Me la voy a jugar, ¿vale? Una mala opción, ahora me la he jugado Podría, bueno, venga va, paso el turno Vamos a dejar que el enemigo piense Lo bueno que tiene el mazo de guerrero, ¿vale? Es la pasiva Que te he tocado junto de armadura y te da, pues, más aguante, ¿vale? Vamos a ver qué hace el tío Robo la canta Me pega Qué cabrón, ¿eh? Putos muslitos, cojones Vamos a sacar a H Vamos a pegarle trea a ella Para que le entres en el cuerpo ¡Hala! Ya no me lo cuenta Mi invento te va a encantar Si tuviera el rajar Que bien me vendría Pues no, el rajar no vendría a topellino Podría pegar y sacar a la orca al menos Para que me ayudara O ponerme armadura y pegar Sí, mira Pongo armadura Y le meto a ese Con eso lo que he logrado Es quitarme el tío del medio Y no me hago daño Me gusta el mazo de guerrero Cuando se va equipando garros Y no ve lo que pega Este garros, ¿vale? Por si acaso alguien no conoce la historia del WoW El que actualmente está Dominando la horda Pega dos Vale No voy a pegar Me pongo el arma pero no pego Simplemente me está matando A ver, cabrón No me está saliendo ninguna carta Que comprobó aquí Tengo unas cuantas Casi, vamos Las diez Ejecutar Elimina a un esbirro dañado Otra vez Observa Joga Meto Le tiro el ejecutar Por el guazo de jarro Observa La tiratura Y se acabó Con eso ya Me quito los manos del medio Y puedo intentar otra vez Eliminar al enemigo Vamos a pensar Que puede hacer Porque estoy a catorce de vida Estoy muy tocado Vale Un ogro Al ogro le puedo joder Como está aquí Le doy más uno más uno a ese Saca la Noma Vale Torpeo con esta a este Tiro, ejecutar Lo mato Este le meto en la cara Y este le meto yo Toma ahí Y así lo que hacemos Mantener un poquito El control de la mesa Buah Que guarrada es esa tío Me ha tirado toda la cara Vamos a ver que hace Me dañito los birros Me lo mata Dividido entre tres Vale No muere el mío Bien Vamos a analizar Un poquito la situación Tengo un buen arma Podríamos pegarle Diez de un tirón Podríamos sacar este Podríamos pegarle Otro diez de otro tirón ¿Sabéis qué? Voy a sacar la secadora Y no le voy a pegar Con esto aún Me voy a poner Armadura Voy a pegarle entre los dos Vamos a ver Qué hace en el siguiente turno Porque si me mata el tío Al tener A la artificial escondida Puedo sacarlo con cargar Y cargármela Teóricamente Estaba claro Que iba a hacer eso Vamos a ver Ahora que hace Estáis viendo Tengo que tener Mucho cuidado con él Ufff Madre mía Me puede pegar Me puede pegar El zabombazo De la vida Vale Mi turno Se acabó el juego Vámonos Vuelo Te vas a cagar For the hole Y fuera de juego Y no me ha salido Ningún tanque Desgraciadamente Si me llegase un tanque Hubiera sido mucho más fácil ¿Vale? Pero Tengo más carta tanque Pero no me ha salido Bueno Ganada la partida de guerrero Vamos a echar otra Tenía la misión de hoy Ganada el paradigma del guerrero Voy a echarme una con el haunter Que me gusta mucho este mazo Aunque tiene muchísimo control Sobre las bestias enemigas Y bueno Pues La primera partida de hoy Ha estado muy bien He podido Reventar Al enemigo Sin tanque No va a ser ningún tanque Y tengo bastante tanque en el mazo Unos 12 o 13 que otros Un tanque Para mantener el enemigo raya Y vamos Da 4 o 5 Que no tenía No 4 13 no era mentira Sin exagerar un momento Déjame mirar una cosa Eran 10 10 son tanque Y no me ha salido Ni uno de los 10 Tengo aquí Apuntar un popet Vale Este mazo me gusta más El hunter Mi mazo main Me encanta Maestro canes Me ha salido Me ha salido Que es el mazo enemigo Que va El águila no puede salir Al principio del juego Contra un mazo mago Pua Cagada Toma esto de canes Vaya Pero vaya cagada Porque esto Da un buffo A una bestia Está muy bien Tenerle la mano Si tienes una bestia Pero es que no tengo ninguna Y sacarlo a ello Es como no sacar nada Vale Una norma Ya empezamos No me gusta mucho La mano que he empezado Disparo al cano No lo voy a usar todavía Disparo en la cara Y paso el turno El mazo grande Lo bueno que tiene también De su pasiva Es que te gastas mucho Cuando no tienes nada que tirar Al menos vas descansando Vale Ha salido Ahí va Te da mucho que pensar Si saco esto Es que me lo va a matar No tengo nada para pararla Si yo pudiera sacar A este tío Sacar a este Y sacar a este Daríamos la vuelta Porque se pondría cheto Esto me lo voy a cargar No me gusta que esté Un 2-3 Dando por el culo Un buen rato Vamos a pasar el turno Ahora cuando saque Al Al troll Al menos voy a poder mantener Arraya un poquito Al enemigo Vale Líder de banda Ok Hoy quiere tocar las pelotas El enemigo Vale Dos con provocar Vamos a este Listo Vale Bueno Pues nada Hay que aguantar Un poquito el enemigo Le voy a pegar un Disparo al cano este De aquí El líder de banda Porque da mucho por culo El líder de banda Me pregunto Está pensando Si atacar o no Para la norma Si Ataca Vale Creo que la No, no puede pegar Una bola de fuego Por cuatro Espero Espero que no se lo va a llevar Se lo voy a dejar caer En plan Tengo esto Tío Que vas a atacar Si te lo cargas Te voy a matar Aunque yo pierda Todo de provoque Porque Ahora me va a salir Combo Ahora me va a salir El pajarito bien Porque es un 2-1 Tiene más 2-2 Se vuelve un 4-3 Tanque ¿Vale? Además después Cuando entro El otro maestro canes Puedo bufarlo de nuevo Corrilo Y otra vez líder Me cago en la puta Con el líder de banda ¿O puedo sacar a este? Bueno no Porque no me daría tiempo No tienes maná O sea, o golpeas O nada Muy bien Ya no sé Si me va a salir Tentar sacar a ese Uh, que bien Nada, nada Aquí no ha pasado nada Amigo En tu cara Y Pah Flecha Como estáis viendo El maestro hunter Se encarga de mantener Las distancias Y vamos a ver Si podemos Lograr Ganar Esta partida Porque me está costando No tengo ni trampa No tengo nada Ahora mismo 6 puntos de daño En la puta Canta Buah 5 limpios 6 Vamos a ver Vamos a ver ahora Hombre Aquí hay un combo Bastante gracioso Si saco A la cazadora Sale no Entra el cerdito Saco al maestro de Kani Y el cerdito Se vuelve tanque A volver este tanque Es un 3-3 Que jode un montón Uy Que tiene carga Perdón Se me ha ido la misa Es que hay un cerdo Que tiene carga Un jabalí No es un cerdo Un jabato ¡Jabato! Va Cambiamos la estrategia No es mal Quiero joder Como pueda Aunque yo ahí Lo veo un desperdicio Lo que puedo sacar a este Y transformarlo en un 4-9 Y este Pues sacarlo Y cuando tenga la trampa De la serpiente Saca a esta criatura Vale Muere Y vas a golpearme dos En la cara Vamos a ver ¿Qué saca? ¿Dóe la cara O me mata el maestro de Kani? Me mata el maestro de Kani Pua Odio esa guarrada De los mazos magos Tío Lo de tirar 6 puntos de daño A la cara Aunque lo mismo Una guarrada también Lo de la pasiva Espera, espera, espera Esto cambia mucha la estrategia Vamos a ver ¿Qué sale? El oso tanque Míralo Me ha salido muy bien La estrategia Vale Vamos a ver lo que es un Espérate Vamos a sacar a este ¿Por qué saca el 2-7? Porque ahora en el siguiente turno Puedo al menos Mantener al enemigo a raya Con el tanque El 2-7 se queda atrás escondido Por eso no lo he vuelto tanque Bestia Y después Si veo que puedo pegarle mucho O me hace falta otro tanque Saco al maestro de Kani Y el 2-7 se lo puede devolver Un tanque bastante bueno Porque ahora mismo Solamente el objetivo que puede ser Es la Bueno La mascota se llama Misha Excepto que sean hechizos Si son que otro cuerpo-cuerpo Como esa por ejemplo Me tiene que pegar a mi Bueno a mi oso Un oso ¿No? Realmente ¿No? Si es un oso Vale Aquí viene el daño Vale Y tengo otro tanque Perfecto Podría hacer el combo Podría hacer el combo del pájaro Pero prefiero seguir Manteniéndome con la estrategia Que tengo en la cabeza Podría sacar también Señor de la arena Para joder el juego Disparo a la cara Como estáis viendo El mazo Haunter mío Lo que tiene son Muchas criaturas tanques Y porque por ahora No habéis visto las trampas Pero tiene trampas ¿Vale? Montones de trampas Lo que pasa es que no sé Donde coño están Tengo la trampa de la serpiente Tengo la trampa de fuego Tengo la trampa de que si sale Una criatura Le golpeo Un daño Un punto de daño Todo lo pierdo Vale Un 6-7 Vamos a calcular daño Si todos los míos Pegan al campeón enemigo Son 6 por aquí 4 por aquí Y 2 son 12 Muere Y le voy a poner a un buffo a 1 O sea Este lo más seguro Creo que he ganado el juego Además tengo también Pegarle un tiro O sea Ya he ganado la partida Si no tiene nada Para tirarle en área Con 1 de daño Perdón 1 de mana Está fuera Vale Mi turno no Vale Mirad Mirad que combo Sale el maestro de canes Madó madó a este Vale Saco al pajarito Saco a la pantera Se pone en sigilo Robo una carta Con la trampa Ahí está Cuando vaya a atacar tu héroe Influye 2 puntos de daño Todo el enemigo No me ha salido antes Que gracioso Y golpeamos A la cara A la puta boca ¡Pum! Fuera de juego Y aquí está pues bueno Uno de los mazos Que más me gusta a mí El Hunter Acoso Más derribo Subimos a 24 No me paría Segunda misterio del día Vamos a echar una más Estoy por cogerme el mazo guardo Para que lo veáis tan bien Este no sé si voy a ganar El mazo guardo Hay veces que sale muy bien todo Y hay veces que te hacen la putada Y no te sale nada Así que venga Vamos a intentarlo con el mazo guardo Y a ver si nos vamos 3-0 O nos vamos 2-1 O vamos a ver Voy a hacer la serie Solamente subiendo Con vosotros Un rango Y arenas ¿Vale? O sea no voy a jugar detrás Para que podáis disfrutar de esto Un minutito Vale Veis el rango debajo De nevacalol Empiezo con 2 criaturas Que tienen mucho provoke Pero no me interesa este Porque tiene un coste muy alto ¿Vale? Para el mazo guardo Esto es muy alto ahora mismo Así que lo vamos a cambiar A ver si me puede salir Una sucubo o algo Nada Nada es muy alto también Bueno venga va Pues antes me salió más o menos Una mala mano Y he hecho una buena partida Vale Paso el turno Mira que tengo criaturas bajas Tengo el avisario Que es por 1 Un 1-3 que tanquea Tengo la sucubo Tengo montones de criaturas De coste bajo Pues no me salen tío Siempre pasa lo mismo Siempre Quito vida y robo otra carta Ahí está el avisario Bueno Vamos a empezar menos teniendo un avisario El mazo guardo Lo que tiene es bueno ¿Vale? No os quiero explicar todo con detalle A 100% Pero lo que tiene es bueno Es que por 2 mana y 2 vidas Sale una criatura Lo malo Que contra este mazo Me va a estar acosando mucho El mazo jaunt es muy bueno Contra el mazo guardo Vamos a ver Cómo me puedo intentar Eliminar yo Ante al enemigo Que era a mí Una bestia ¿Cuál ha salido? El jabato El cedito Con cargar Ese que yo decía Que tenía que cargar Antes Nada me lo elimina Pues nada Venga va Seguimos Siguiente turno Ole Fira mortal Me encanta Me fijas con puntos de daño Si lo mato Luego una carta Vale 2 más 2 Si es un demonio amistoso Vale Está más oportuno Pueden fijar 2 puntos de daño En el vierno también Está nada mal Y demonio tengo bastante Ejemplo Aquí tenéis uno Creo que me ha pegado Un flechazo Ahí está Es solo malo Que me voy a estar acosando Con la flecha de mierda Vale Voy a sacar al maestro Un jugo Voy a pasar el turno Tengo que buscar la manera De poder joderle ahora Es que el mazo warlock Es según el mazo que te toque Es muy Pasa según Por ejemplo Si te toca un mazo paladín El mazo warlock Suele pulirle bastantes veces Si te toca el mazo hunter Te da más caña Por el tema de que no te va a dejar robar Porque si no vas a perder mucha vida O sea tenemos a Te vas a poner defensivo Vale Eso es lo que tú te crees Que este me lo voy a comer Vale Y ahora Después de ese Me voy a comer a este Para poder recuperarme un poco Y ahora te va a pegar Limpio la mesa Y me curo Salgo ganando en ese aspecto Vale Vamos a ver que hace el enemigo Un provoque Otro comprovoque Madre mía Invoca una vez el territorio Y se la jabalí otra Míralo O sea Suele pasar muchísimo Si me pegas a mí Va a morir Es lo que te decía Ahí vas a perder tú Voy a sacar al alchimago ¿Vale? ¿Por qué saco al alchimago? Me da más uno A poder con hechizo Y aumenta el daño con la carta ¿Vale? Me parece que voy a sacar también al avisario Para aguantar un poco al enemigo Y le voy a matar el orso Voy a matar el orso Para quitarlo del medio de una vez Además Lo que me gusta mucho es el alchimago Que vale Es por 6 Un 4-7 No está mal 4 de ataque 7 de vida Bastante duro Aunque notan que Te da más uno con hechizo Adiós caballero Caballero me va a matar Efectivamente Me va a matar el tío este Que cabrón Que buena Me pega mi jabalí ¿No? Ya lo Muy bien Muy buena juguete Espera un momento Antes de golpear Tengo una idea Se ha corjeo mántico Se ha corcelador Y ahora lo que puedo hacer es Usar el juego demoníaco Y cargarme a alguno Voy a cargarme a este Por ejemplo Y lo que estoy pensando es Intentar Con estas dos cartas Que se fuera esta Y le podría pegar Unos 12 de daño En toda la puta boca Que como me hacen a mi Con los mazos magos Que me tiran toda la cara Pues más o menos Yo lo hago lo mismo a ellos Claro Hacer esto Tiene un riesgo De que use esta carta Y me quiten esta Entonces Me va a fastidiar De este modo Vamos a intentar Que bajen más la vida Hola Hola Uno que da más un ataque Venga más ¿Algo más? ¿Qué os ponéis? Vale Plan B Cambiamos el plan Sacamos Al infernal Hago un punto de daño Todo el mundo Se queda esto Muy Vamos Tiritando Me voy a jugar Descartame esta carta Para pegarla a este Voy a cambiar el plan Me he descartado La Sukubu Perfecto Ahora Golpeo Golpeo Como una carta Otra Sukubu Perfecto Y golpeo a este Vale 15 y 19 vamos Vamos a ver Ahora lo malo que tengo En la mano En la mano Que si yo juego A la Sukubu Me la descarto Es el otro Si yo juego A la otra Me descarto Sukubu Vale Esa queda no me gusta En nada Me he tirado Vale Vamos a pegar fuerte Ahora No puedes golpearme Estaba el tío mirándome a mí Digo sí Corre, corre A ver si puedes Muere el tío Me interesa un montón Que haya muerto Perfecto Vale, mira Mato a este Robo una carta Con la firma mortal Me sale el Maestro de este Vale Me la pego con este Le pego 6 Le pego 4 Le pego 2 Y señor Para su casa Y fuera de juego Pues como veis señores Una estrella extra Rango 23 Escudera Argenta Y bueno pues Espero que haya gustado El capítulo de hoy Como sabéis Y como siempre Pues muchas gracias Por verme Vamos a hacer una serie Así subiendo lentamente No voy a tocarlo Hasta que no lo grave Para que vosotros disfrutéis De como subo Como sufro Como bajo Como lloro Y bueno pues Como siempre Muchas gracias por verme Espero que hayáis disfrutado De este capítulo De Hearthstone Y nada más Un saludo